Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin, camino a Barberena Santa Rosa. Hoy vamos aquí con los muchachos, allá anda Miguelinho. Saludos Miguelinho, ¿cómo estamos? ¿Tan gente linda? Saluditos especiales y también el bombero viene con nosotros hoy, Alfredo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Solo ganancias. Hoy vamos a una promoción de un poco de calzado para los jóvenes de Barberena Santa Rosa. Así que hoy vamos a conocer el camino y vamos a conocer también el lugar. Acompáñanos a esta aventura. ¡Suscríbete! En este episodio número 3 de La Vida del Promotor, nos vamos solo un día nada más a dar una vueltica y todo. La verdad ya la pasamos súper bien, aquí llevamos el cafecito delicioso. McDonald's, patrocíname. Y ahí van los muchachos tomándose el cafecito y toda la onda. Ahí están los muchachos, tienen su café, gusta su café. Listo, muchísimas gracias a la familia de Mac que siempre nos ha recibido muy bien. Así que vamos a unas tomas del caminito y ¡órale! Vamos a un poco. Gracias por ver el video. 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 Servin es la fruta vida, es vuestra madre. Aquí madre uno, hasta la próxima. ¿Estuviste guapo? ¡Suscríbete. Te invito a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que haya nuevo video.